¡Suscríbete al canal! 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 pero no me quiso abrir la puerta esa muchachita. Pues es que yo hablé con ella por teléfono y la sentí así como toda cabizbaja, toda deprimidita. ¿Qué le pasa a ella? No, nada grave, eso seguro. Lo que pasa es que como las peladas y yo hemos estado en la calle haciendo nuestras cosas en nuestra vida, en cambio ya pues ahí toda encerrada, toda aburrida, pues se deprime uno. ¿Pues eso sin quién le manda, amiga? Deprimida, yo no la he visto, Brenda. La he visto contenta. Pues hasta hoy que la dio por encerrarse ahí como una loca y no abrir la puerta. Sí, no, pero es que... ¿Usted sabe cómo somos las peladas, no? Que un día estamos así contentas, radiantes, felices y otro día así todas tristes. Entonces, pues, a ver si puedo hablar con ella. Pues yo subo con usted y hablamos con ella. No, doña Margarita, ¿cómo se le ocurre que lo voy a molestar? Mira, yo hablo con ella, la convenzo de que más tarde si tú hablo con ustedes y verá, entrepelándose, ¿entendemos? Deprimida. Bueno, corazón, ¿qué quieres? ¿Un cabernet argentino que nos recomienda aquí el señor o un chantí italiano que es que está muy rico? Chantí. ¿Mito, usted no entiende los chistes o qué? No, 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 sea sapo. ¿Qué quiere, llegar a su casa sin cabeza y sin propina? Lo siento, qué pena. No, sea pene. ¿O qué quieres, un coctelito? No, mejor me traen una gaseosa sin hielo, por favor. Ah, pues entonces denme un aguardiente. Hola, amiga, ¿qué pasó? Amiga, poseemos problemas, véngase ya. ¿Qué pasó? Véngase ya. Ya mismo salgo para allá, chao. Ay, qué pena, Aurelio, pero me tengo que ir. ¿Cómo así que tiene que ir? No, 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 a mí no me montan las películas que yo me las sé todas, vinimos a comer y es lo que vamos a hacer. Sí, pero es que es sincero, yo no me rencie mi casa y me tengo que ir ya mismo, si no se dan cuenta, que me ole. No, no, pues si se dan cuenta no importa, veinte, quince minutos, una hora es lo mismo, así que siéntese, mi amor. ¿Qué quiere, casuelita? Ponernos así, pescaditos. ¿Qué? No hay crimen perfecto. Esta pendejada que es. Espérate, se me va a rebotar el postre. Ay, Braulio, es en serio, si no me voy ya en mi casa me matan. Bien, tranquila, relajada, yo mismo hablo con los segritos. Ay, qué hablan y qué hablo, ahí sí me matan de verdad. ¿Vamos? Oye, ven, 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 te tengo una sorpresa. Este muñequito. ¿Y eso? Para que no digas que no te regalo lo que te mereces, todo tuyo. Ay, Braulio, donde yo llegué a mi casa, en ese carro, tú sabes la que se me arma. ¿Cómo es? Sí, mi negrita. ¿Dónde lo va a aceptar? ¿Y qué fue eso tan importante que decidiste? Que ya no hubiera la universidad. Págame, estamos hablando de tu estudio, de tu futuro. Sí, yo sé, pero en serio, ¿tú crees que yo soy capaz de estudiar con el problema de mi papá? Uno me dice que mi papá se estrelló, que está muerto, otro es que no sabe nada. Mi mamá pretende que yo no me meta, que no haga nada. Yo necesito, necesito tener claro qué pasó. Bueno, pero ¿tú has pensado que esta situación puede durar mucho tiempo? Tú no te puedes quedar en tu casa haciendo nada y pensando en eso. Entonces, ¿qué peladas? ¿Todo bien o qué? Qué pena dañarles el cospirito ahí. ¿No ve que la puerta está cerrada? ¿Ah? ¿Por qué entras y estamos ocupadas? Váyase. Todo bien, yo solamente le voy a hacer una preguntita. ¿Usted montó el canario a buscar algo? ¿Sacó algo de ahí o qué? ¿A su taxi? Dígame, ¿cuándo me ha montado en su taxi? ¿Se embobó? Relájese, relájese, que era una preguntita. La que sí se metió, pero a su cuarto fue de violeta y ahí le dejó, dice que un regalo. ¿Cómo así? ¿La bebé me dejó un regalito a mí? Sí, le dejó un regalito. Esa es mucha mamacita esa bebé. Ese pa' ver. Para el Giovanni de la Violetica que lo disfrutes. Son los detalles que enamoran. Ese pa' ver. Uf, elegante a cajita. Uf, para el cero. Olivia, de por Dios, ¿qué es lo que pasa? Abra esa bendita puerta, señorita. ¿Usted qué cree, que se puede cerrar cuando se le dé la gana? ¡Abra! Brenda, hágame el favor y me abre, que necesito hablar con Olivia. Tranquila, doña Margarita, que estamos bien. Ah, bueno, pues que me lo diga ella. No, 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 ya me cansé, ya no más. Pásenme la llave. ¿Qué se creyó esta muchachita? Qué descaro. Olivia, señorita, ¿a usted qué es lo que le pasa? Olivia. Oli, hijita, hablemos, ¿sí? Yo sé que las mamás no somos, pues, como las indicadas para esto, pero, pues, podemos ser amigas, Oli. Olivia, mi hija, al menos dígame que está bien. Ay, déjame sola. Ay, tranquila, doña Margarita, yo hablo con ella. Pero Olivia, usted sabe que cuenta conmigo para lo que sea, mi amor. no se va. Mire, señorita, usted puede estar todo lo aburrida que quiera, pero cuidadito, se me vuelve a encerrar a cabo, ¿yo? Vamos. Oli, ¿usted sabe dónde estoy? Ay, ¿cómo le vamos a hacer esto? Mi hijita que casi me morió, yo estoy con su mamá. Chao. Ay, sí. ¿Cómo le vamos a estar? Carlos, ¿qué? 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 Dame tu amor, tu corazón, en el chapán de oro, y un billete de amor, no me voy a volar, pero el novio, quiero ser la reina de Miami, en New York. Te volveré una muñequita, tendrás escoltas, camionetas y hasta vecinas. Yo quiero lo mismo, que cualquier otra que se aprecie un poquito, un carro, cariño, que me saquen a lucir el domingo. Yo quiero, yo quiero ser hembra, que se tropiecen cuando... y a María, una ñapita. Olivia se va a ponerle feliz. Estos manes son la encurrada. ¿Y qué quería? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que mandaron? ¿Esto qué es, llave? Se lo dejaron de portería, patrón. ¿Usted lo recibió, bebé? Sí, señor. ¿Y quién se lo entregó? Un señor. Porque no me lo trajo, gran huevón. Qué pena, patrón. Qué pena, patrón, inútiles. ¿Me lo encuentran? Sí, señor. ¿Me lo traen? Listo, patrón. A esta no la encuentran ni con satélite. Buena pobreza. Bueno, Budita, ya puedes casar en paz, papá. Se la cagaron los cachos. ¿Se lo merecía, sí o no? Completamente. Usted viera cómo berriaba, pero es que a lo bien, a lo bien era culpable. Bueno, ya, ya, Cayetano. Ya sapo. Yo le dije, Braulio, esta vuelta la tenía que hacer yo personalmente, mano. No, eso vale, hongo. Si uno se pone a pensar qué hizo y qué no hizo en esta vida, termina todo jodido. Es fresco. No lo hizo usted, pero lo hice yo, que es casi lo mismo. ¿Y se le agradece, compadre? A las que sea. Fresco, llore, mijo, llore que usted es un varo. Yo no lo digo por mí, mano. A mí la Mimi me daría huevos. Lo digo es por los pelados. Ya se puso a O.M., Mimi. Ya, pero fresco, mijo, ya. Bueno, somos un whiskycito y se le quitas a tusas. No, no, sí. No, pero si me gustan tus zapatos, me encantan. ¿Qué tal mi camiseta? ¿Y mi anillo? Te la mereces, ¿no? ¿Qué tal? ¿Carro nuevo? ¿Billete? No, es que definitivamente ese borro es un amor. No, pero ¿sabe qué? Tengo que conseguir parqueadero con ese nuevo abe, mijita, porque es que allá en la casa ya no tengo dónde parquearlo y donde lo dejé ahí afuerita después lo desvalí, ¿y tú cómo le respondo? Ya, eso después lo cuadramos. Igual toca va a recibírselo porque qué falta de glamour andar en bus sin táxi. ¿Qué boleto? Bueno, pero igual la veo súper bien ahí en su plan de volverse la mujer de un... Total, es que ya lo tengo una... No, pero es que ni crea que me va a conformar con esto nomás. Ah, ah. Bueno, pues sí, porque si le dio, mijita, carro, 15 millones de pesos por una salidita a comer, ¿quién sabe lo que le dé por un besito a una casa? No. Ah, no, 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 no. ¿Quién sabe lo que me dé por lo otro? Ah, ahí sí me da la finca que tanto tiene. Oiga, doña Finca, ¿usted ya pensó que le va a decir a sus papás? Porque su papá no es ningún bó, él se las pilla todas. Usted que con carro nuevo, que con plata nueva, que vestidos, que zapatos. Ay, Brenda, relax, que eso lo tengo bajo control. Camine mejor. Comemos al... Pero por lo menos mírame a los ojos, bebé. Decime algo, no me castigues con ese silencio tan chimbo. Mejor hacete ahí y pienso que te voy a atropellar. Pero, Violeta, déjame explicarte, pues. Los viejecitos que estoy haciendo son para ganarme una platica, ¿sí me entiendes? Para ayudar en la casa, para que la niña pueda ir a la universidad, para que la cucha no se mate tanto. Nadie te está juzgando, pero tenés que me haya enterado por ponerme de zap a arreglarte el taxi. Sí, yo sé, yo lo sé. Es mi Violetica de mil colores, yo no te dije nada porque me vas a hacer perderte, ¿entendé? ¿Y entonces? Contá. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues nada, yo voy ahí más abajo de la vereda del sueño y ya un contacto le compro pues unos kilitos de base, vos sabes de qué te estoy hablando. No lo puedo creer. Ay, mamacita, no más, perdóname. Mira que yo te prometo que las 48 horas del día yo te voy a contar todo lo que hago, desde que me levanto hasta que me acuesto, si se monta alguien en el taxi, lo que me diga, todo lo que usted quiera, mamacita, pero... Violetica no más. No, Giovanni, no me importa que me contes lo que haces con tu vida de ahora en adelante, ahorita, ¿sí? Ay, pero está pelada, ¿qué paro? ¿Entonces qué? Méteme a sentar, miente, reina de belleza, no puedo esperar tanto con tampoco en la cabeza, papi, ¿y qué quería? Méteme a sentar, miente, reina de belleza, no puedo esperar tanto con tampoco en la cabeza, papi, ¿y qué quería? Wait, get up. That's it. Where are you taking me? Come out. Stand here. ¡Venga, llave! ¡Woo-hoo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No, coge al otro jesqui! ¡Le ha puesto una carrera! ¡Cinco palos! ¡No seas gallina! ¡Venga! ¡Vamos a hablar en la casa! ¿Qué nos vamos a meter en la casa en unas carotas, hombre? ¡Uy! ¿Esa carita, qué? ¡Esa me la conozco! Peleó con Noelia, pues. Nah. ¿Sabe qué pasó, hermano? ¿Qué? Es que yo creo que alguien se pilló la vuelta que yo le hice al man ese, al machucante de la mujer Díaz Drúbal, hermano. Me mandaron una corona fúnebre y me mandaron una nota y es que no hay crimen perfecto, ya me tienen más azarado que el berraco. Espere, espere, espere un momento que ya me está preocupando. ¿Usted no me dijo que esa vuelta estaba perfecta? ¡Qué impecable! Pues eso creía yo, hermano, pero eso debe ser algún man de la gente de ese tipo, seguro. Ah, no, hermano, usted es la cagada, hermano. Y es que usted cuidándome la espalda a mí y resulta que es al revés. ¿Por qué todo lo hace a las patadas, hombre? Pacó la piedra, hermano. ¡Ábrase! ¡Ah! Ahora sí me las va a pagar. Veanlo. You have one minute. ¿Aló? 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 ¿Quién es? No sé. ¿Aló? 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 ¿Quién es? ¿Aló? ¿Quién es? ¡Horacio! ¡Horacio! ¡Ay, mi amor! Gracias a Dios, estás vivo, mi amor. ¿Dónde estás? Mi amor, ahora no te puedo explicar muy bien. No tengo tiempo, estoy preso en una cárcel en los Estados Unidos. ¿Qué? ¡Papito! ¿Cómo así que en una cárcel, papi? Pabe, mi amor, después te explico. Necesito que se vengan, y que se vengan para Miami urgentemente. ¿Me oíste? Mi amor, tú vamos a ver. Yo sabía que tu papá estaba vivo, está vivo, está vivo, está vivo, nena, gracias a Dios. Mami, no es churros, está vivo. Sí, 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 sí. No lo puedo creer. Bueno, más tarde paso por eso. Listo, señorita, así quedamos. Chao. Que me le vaya muy bien. Listo, ya tengo noticias. Yo también. ¿Qué pasó? ¿Entendiste a primera? Bueno, que hay un man que anoche se ganó un seco de 10 millones de pesos, y que está dispuesto a hacer la vuelta. Ahora sí, cuente usted, ¿qué pasó? Pues que Braulio me puso un mensaje y es que me quería ver. Ah, pues camine, yo la llevo de una. No, mija, camine, pero para el trabajo. ¿Prenda? No, es que ese man cree que me llame y que yo tengo que estar así rapidito, ¿no? Si me quiere ver, pues que me busque, que me vaya y me busque, también cree, yo estoy bien mamada, pues de todo. ¿Y entonces este man qué le va a vender el billete? Leóncito, yo pensé que te hubiera pasado algo. Es que sí pasó, Renata. Pasó y pasó algo muy grave. ¿Sabes qué pasó? Pasó que vos me engañaste. Te burlaste de mí, Renata. Me trataste como un imbécil. Me hiciste pensar que vos eras una pelada bien, una pelada virgen, ¿cierto? Una pelada que, que solo se iba a acostar conmigo hasta que nos casáramos o nos fuéramos a vivir juntos, ¿no es cierto? Y resulta, pues que no. ¿Cómo será que hasta me hiciste creer que vos eras una mansa paloma? Me hiciste ir a donde tus papás y es que a pedirles que no me escapé de esto, hermano? ¿Vos? ¿Vos que resultó al final que estabas más recorrida, pues que, que, ah, ah, yo, decime, Renata, yo que creía que era el primer hombre en tu vida, decime, yo vengo siendo el qué número, a ver, el, el hijo de tantas, ¿qué vengo siendo yo en tu vida? ¿Ah? Lionel, ya no me hable así. Mire, yo le puedo decir sinceramente que, que usted es el segundo hombre en mi vida. Además, claro, yo por qué tenía que ponerme a contarle mi pasado, no señor, acaso, no, yo le pregunté a usted con cuántas viejas se acostó, no, no te hagas la boda, Renata, que es diferente, yo soy hombre y vos sos mujer. Pues sí, Lionel, pues sí, pero entonces si usted es tan macho, si se va por ese lado, entonces, ¿por qué no me echa de su casa por no ser la Virgen María? ¿Por qué? Sea grosera conmigo. Ah, de esta pelada ¿qué le pasa, hombre? Brenda, venga pues. Ya voy, allá adentro está el manual para que lo aprendan a usar bien y lo que necesitan igual estoy siempre en esta esquina para servirles. ¿Y yo, mamita, qué? ¿Y usted qué cree, mi hijito, que yo soy su empleada personal? ¿Qué jode uno de estos pues para que me boletea así en la calle? Bueno, ya, no se supure, fresca, mona. ¿Qué? Necesito que hablemos. Oiga, este man es como, como, como un cuadro griego, como un ornito rico. No, hombre, qué chiste, ¿la qué? ¿Cuál es la joda? ¡Era de pentil! Sí. Usted es como narizón, Pero ya, es la joda, el pelote si yo lo comiso a criticar. ¡Ah, pero qué bien! Un chistecito. A ver, dispare, pues a qué vino. Pero, mamita, le tengo un plan a usted y a tu amigo Olivia, el berraco, no le pueden negar. Ah, sí, pues es que no le puedo expresar con la muchacha solo, que siempre la me necesita. A ver, ¿cuál es el plan? Pues, a ver, dispare. Pero aquí no le puedo hablar, entienda, ella está ya custodiada, regañada, y los secretos me odian. ¿Tú me entiendes? Bueno, diga pues qué es lo que quiere. Póngale cuidado. Me las quiero llevar a las dos para Cartagena. Mami, oiga, este narizón. Narizón. Margarita, ¿cuántos bultos de fertilizante fue el que pedimos? 35, ¿pido más? No, 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 al contrario, llama por favor y diles que no manden sino cinco. Ay, no, no le hagamos eso a ese señor, después se emberraca con nosotros. Además, yo creo que eso ya lo mandó. Papi, mami, menos mal que los encuentro juntos. Espera un momentico, mija, bueno, claro que podemos entre chiste y chanza, pero... ¡Me gané la batería! ¡Me gané la batería! ¡Me gané la batería! ¿Qué? ¡Que me gané la batería, papá! Mamá, ¿a ti no te parece que nosotras debimos haberle contado a ellos que mi papá estaba divo? Ay, mamá. ¿No? Pues sabrán que lo podían ayudar. No, mi amor. Igual que tus amigos. Sí, sí, pero tú sabes que Braulio nunca nos quiso decir nada, mucho menos ayudarnos. No, yo no tengo por qué decirle nada a ese señor antes de hablar con tu papá. Además, nena, no sabemos qué día nos va a tocar enfrentar. De pronto nos va a tocar quedarnos a vivir en Miami, en otra ciudad. Es mejor irnos calladas. ¿Cómo así, mami? ¿Nosotras nos vamos a quedar a vivir en Miami de una? Tú no me habías dicho nada de eso. Es posible, no te lo dije porque tú te empiezas a despedir de todo el mundo y eso se presta para chismes y especulaciones y no quiero eso, nena, ¿ves? Wow, mami. O sea, ni siquiera me lo imaginé y nunca vamos a volver a Colombia, ¿cierto? No sé, mi amor. ¿Y con qué plata vamos a vivir? No te preocupes, nena, tu papá me dejó una plata. Ay, papá. Lo vamos a ver. Vamos, nena. Buenas. Ven. Hola. Dame tu pasaporte, nena. ¿Y para mí no quedó café? Claro, ahí hay la olla. Renatica, tenemos que hablar, perdóname. Leonel, eso intenté hacer, pero usted no me hizo caso. Usted me echó de su casa y hasta me pegó. Pues por eso te estoy pidiendo perdón, Renata, porque yo sé que te dije, hice cosas que no tenía por qué hacer ni decir y yo, pues, tenía rabia. Maravilloso, chévere que lo reconozca, me parece muy bien, ¿cierto? Renata, ¿quién fue el primer hombre con quien vos estuviste? Mire, no más, yo me voy, usted y yo terminamos, ya no tenemos nada, yo solamente me quedé porque me quería despedir y ya, punto, no más. Pero es que yo no quiero que te vayas, Renata. ¿Verdad usted quiere que yo me quede? Sí, pero... Renata, yo necesito saber. Un conocido de mi papá. ¿Un conocido? ¿Qué conocido? Señor mayor, prácticamente eso fue obligado. ¿Y te gustó? Lionel, por Dios, ¿usted cómo me pregunta que a quién le cabe en la cabeza que si me va a gustar? Ese señor me violó, ese cucho me violó, no entiende. ¿Pero qué sentiste, Renata? ¿Cómo que te tiro más, Lionel? No más, no más. No quiero hablar del tema. ¿Usted cree que yo disfruto hablar de eso? ¿Usted cree que a mí me gusta recortar el peor momento de mi vida? Pues no, no quiero hablar más con usted, no quiero hablar más de esto, entiéndame. Yo me voy, no más. Renata, no te vayas. Renata, no te vayas, perdóname. Yo no te perdóname. Ah, es que yo soy muy de buena, ¿cierto? Me pusieran a mostrarles el número ganador en el periódico como si no me creyeran. Es que con ese cuento tan reforzado, mi hijita cualquiera, ¿este cuánto les dijo que se había ganado? Diez millones. Pues eso es más o menos lo que tengo. Pero usted tiene más. Ay, pues sí, pero eso no tiene problema. Igual con tantos millones no me van a hacer contabilidad, ¿o sí? Ay, yo no sé usted qué va a hacer, porque qué tal que ese man le empiece a dar más plata si le dio todo eso por una salidita a comer, se imagina después. Ese man quiere otra cosa y cuando usted se la dé, quién sabe cuánta plata le dé. ¿Y ya se vio con él? Pues por ahí me cayó en el semáforo. ¿En serio? ¿Y qué le dijo? Cuente. Mire, yo lo que creo es que ese man ya no quiere estar jugando a los nuevecitos de mentiras. Ese man quiere algo más serio con usted. Y ese man se la quiere llevar a usted para Cartagena. ¿Para Cartagena? ¿En serio, rindo para Cartagena? Renata, mi amor. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué es todo esto? Es tan bonito. Pues esto, mi amor, es mi manera de pedirte perdón, de decirte que lo siento. Renata, yo te dije cosas horribles que no tenía derecho a decirte y me porté muy mal contigo y hasta te pegué. La verdad, yo jamás esperé eso de usted. Oye, yo tampoco me creí capaz de semejante cobardía, Renata. ¿Y cómo son las cosas? vos me acabas de llegar a la casa y yo ya te estaba maltratando. Renatita, yo te juro, yo te juro, yo te prometo que esto no va a volver a pasar. Por favor, perdona. Yo te creo, Leoncito. y sobre lo otro, pues, ¿qué te digo yo, Renata? Yo la verdad me sentí muy herido, muy ofuscado porque yo, pues, había pensado que vos te estabas guardando para mí, ¿no es cierto? Yo sé que es egoísmo, que no tengo derecho, pero de todas maneras me sentí muy mal. Leoncito, yo ya te dije que eso, eso yo no lo consideraría como la primera vez porque eso fue horrible, fue asqueroso, fue lo peor que me ha pasado en mi vida. Mi leoncito, pues, sinceramente, yo te digo que, que desde ese momento yo, yo vengo contando los días para saber cómo es en realidad estar contigo y poder disfrutarlo. Pues, la verdad es que vos y yo no es que hayamos hecho mucho, ¿no es cierto? ¿Qué todavía sigo esperando? Eso que quiere decirme, amor. ¿Qué estás perdonando? Doncito, ¿tú crees que yo estaría acá si no te hubiera perdonado? Yo todavía te espero. Oye, finisar. Ya hay una visita. Una visita? Finisar. Tengo miedo, Pami ¿Miedo de qué, mamita? Tranquila No sé De ver a tu papá en estas circunstancias acá no me gusta ¿No? Yo quiero, Chau Auta, ¿no? Técséano, no se siente No te doy no, no te doy no Oye, ¿no? Técséano Técséano No? No, 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 no No puedo creer que las esté viendo aquí como están. Nosotras estamos muy bien, mi amor, y tú te veo un poco flaca. Tú en cambio, mi amor, estás divina como siempre. Tú también, papi. Papi. ¿Entonces qué fue lo que te pasó? ¿Por qué estabas así? Mi amor, allá nadie entiende nada. Todo el mundo te da por muerto. Escúchenme bien. Ustedes me tienen que ayudar. Lo que me hicieron a mí fue la cosa más atroz del mundo. Estos señores de la DEA me secuestraron, me sacaron ilegalmente del país. Así, mi amor, a mí no me extraditaron. A mí me detuvieron, me amordazaron, me amarraron y amanecí aquí como cualquier preso gringo. Por favor, papi. Méteme a centrarme de reina de belleza. No puedes pedir tanto con tampoco en la cabeza. Papi, ¿y qué quería? Méteme a centrarme de reina de belleza. No puedes pedir tanto con tampoco en la cabeza. Papi, ¿y qué quería? Mi Violetica, mil colores. ¿Y vos qué haces por aquí? ¿Cómo supiste que yo estaba acá? Le pregunté a Belén y me lo imaginé. ¿Y vos estás como mermadita igual que yo o qué? Tenemos que hablar. Ay, ¿cómo así que tenemos que hablar Violeta? Si yo no he hecho sino buscarte, vos me zafas, me abrís del parche todo el tiempo. Mamacita, ¿por qué no te das cuenta que yo por mí estaría todo el tiempo con vos? Yo también. ¿Estálo bien? ¿Por qué crees que vine hasta acá? Ay, escucha, mamacita. Pero espérate un momentico. Que no se te olvide que tú la cagaste conmigo. Yo era tu novia y entre nosotros no podía haber secretos. Ah, no, pues todo eso que estás diciendo. Todo bien, yo lo entiendo perfectamente, pero solo hay una cosita que me preocupa. ¿Qué es de ver buen pasado? ¿Cómo así que era tu novia? Solamente si me prometes que nunca jamás en la vida me vas a volver a decir una mentira, puedo reconsiderar eso de era. Pues a ver, pues está como complicado. Ya, yo lo pienso porque... Como así, mamacita, lo prometo, pero... Ay, Oli, ¿y entonces qué? Sí me voy a acompañar a visitar a mis papás. ¿Pero qué? ¿Me dejó bien parqueado el carro? Ay, no, yo no me vine en ese carro, Oli. A mí me da pena con mis papás llegar en ese carro. ¿Y pena de qué? Oli, qué tal, más pena me debe dar a mí montarme a ir en un yito a colgando, pues que tanta de glamour. Venga, ¿por qué no? A la voz mejor de mi gueto, ¿tú? Ay, no. No, mejor de mi gueto. Brenda, ¿cómo te va? ¿Qué pasa, señor? Mi vida, ¿me permites un segundo, por favor? Dime. Te quiero pedir un favor, corazón. Ay, papá, ya le cuide mucho rato el chubuso, mamá. No, 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 es que no es eso, mi vida. Lo que pasa es lo siguiente, a ver. Resulta que, pues, tengo que pagar unas facturas, mi vida, y como estamos sí líquidos, ¿me entiendes? No. Bueno, voy a ser frentero, mi amor. Como te ganaste esos pesitos extras, pues, yo pensé que de pronto... Ay, papá, tan bonito. Pues, claro que lo puedo contar con eso. Si me prestas ocho millones, yo pago lo que debo y tan pronto me entre una plata, te los devuelvo, ¿sí? ¿Ocho millones? ¿Mucho? No, 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 para nada. Cuente con eso. También, yo sabía, mi amor, que podía contar contigo. Gracias, nene. Gracias, yo te los devuelvo. Muy bien. Pues, pasó que esa platica ya se perdió. Pero, ¿sabe qué? ¿Usted por qué mejor no? Vaya, lista el vestido de baño que nos vemos para Cartagena. Esa platica hay que recuperarla. Pues, yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar acá en el consulado, pero en Colombia también hay que moverse. ¿Quién es ese señor, mi amor? No te preocupes, Jimena. No pasa nada. No hay ningún problema. ¿Para qué, little buddy? Sí pasa. Es que les traigo malas noticias. Resulta que mi acompañante, quien está aquí conmigo, trabaja con el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, me acabo de decir que las ladies tienen un pequeño problema. ¿Inmigración? Pero, señor, nosotros tenemos todos nuestros papeles en orden. Debe haber algún error. ¿Qué es lo que pasa? Casi todo. El Departamento de Estado han cancelado sus visas. No, no puede ser. No. Entonces, ¿tienen dos opciones? ¿O salir voluntariamente del país ya mismo? ¿Las voy a arrestar aquí mismo? Usted no puede hacer eso, agente. Ellas son lo único que yo tengo. No, yo sí puedo hacer eso y mucho más como usted muy bien lo sabe. Entonces, ¿se van o se quieren? Horacio. Guard. No. Horacio. Horacio. Yo no me quiero ir. Te amo, te amo. Te amo. No. 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 ¿Y qué quería? ¿Y qué quería? ¿Qué quería?